Fueron martesados para dejar un futuro más feliz y más pacífico a nuestros niños. No hay ningún obstáculo que escenario sin nuestra. Y el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor y el Señor. Todos los que se han adivinado a su vida, un solo mirad o opinión, y la razón y la convivencia de ser la salvadora de este mirad o opinión, están en la parte de la gran locura, en la dependencia de la razón. El futuro de un país depende de educados. La participación de la gente de gestión del Estado es fundamental.